Con Lucas Alcaraz, técnico de Granada. Lucas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El equipo que finaliza la primera vuelta sin haber ganado fuera de casa. Sí, un dato bastante objetivo. Pero más que ese dato preocupa que tampoco hemos hecho capaces de estar cerca de ganar. No solo no ganar. A pesar de eso, de la derrota, el equipo cuando ha marcado tanto el empate parecía que se metía bien en el partido que llevaba la iniciativa y la ha acabado perdiendo. Sí, aparte en el tanto por ciento más elevado de ocasiones de ellos han sido malos despejes nuestros, malas entregas nuestras. O sea, errores que nos han penalizado mucho. Y bueno, cuando esto de error aparte te penaliza la situación que estamos pues luego nos ha costado mucho trabajo rehacernos y ya hemos jugado más un poquito con la voluntad que con argumentos. Lo mejor de hoy es los minutos de Alimayé. Sí, ha sido el mejor del equipo. Con mucha diferencia porque ha hecho las cosas que están de acuerdo a su potencial. El resto no hemos estado en ese nivel. Está muy preocupado Lucas Alcaraz. Sí, tiene que estar preocupado. Todo lo que sea el Granada y su entrenador tiene que estar preocupado porque la situación es bastante mala. Arranca la segunda vuelta contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica un partido difícil. Tenemos que pensar en nosotros, en cómo rearmarnos, en cómo hacer las cosas, en qué estamos fallando y en ese tipo de situaciones. El Villarreal será el primero y luego será el La Palma y luego será el otro. Ahora mismo lo que tenemos que pensar es más nosotros mismos que los partidos. Gracias, míster. Gracias.